Sí, sí, realmente es un día muy especial para todos los amantes del deporte argentino, no solamente del básquetbol porque esto trasciende las fronteras del básquet y fundamentalmente es un día de gratitud, de reconocimiento a un deportista ejemplar, a un deportista con todos los valores humanos y deportivos y que ha coronado una trayectoria deportiva de altísimo vuelo, dejando a nuestro país bien arriba en cuanto a un deportista integral. ¿Qué fue dirigirlo a Emanuel en sus primeros pasos, en la selección, el acompañamiento, la contención, vincularlo y darle aprendizaje? ¿Cómo fue dirigirlo a un tipo modesto, humilde, muy trabajador, muy comprometido y responsable y con tanta honestidad profesional? Un placer, realmente, que fue un placer, un orgullo de poder haber, yo diría, más que enseñado, aprendido en el camino de Emanuel desde su juventud, desde que dio sus primeros pasos en su carrera dentro de las elecciones nacionales. Realmente mantuvo siempre la misma capacidad de trabajo, el mismo espíritu de sacrificio, el mismo empuje competitivo y, por supuesto, siempre dando ejemplo de anteponer los intereses colectivos por sobre los intereses individuales, independientemente de qué selección le tocaba jugar y en qué momento de su carrera deportiva él estaba recorriendo. Porque, lógicamente, cuando era chico, él ya estaba empezando a dar sus primeros pasos acá en la Liga Nacional, jugando en la Liga A. y después, bueno, ya empezó su paso por Europa, en la Liga de Bologna, estuvo, bueno, muchos años y, bueno, después en su llegada a San Antonio, siempre mantuvo la misma postura, la misma tesitura, el mismo compromiso, la misma responsabilidad, así con el equipo nacional, hacia sus compañeros, hacia sus entrenadores. Por eso te digo que para nosotros fue realmente un placer y un orgullo muy grande de poder aprender al lado de un gran deportito y una gran persona. Greg Popovich siempre, en sus declaraciones, hablaba de su estratega dentro de la cancha, el entrenador dentro de la cancha. ¿Es tan así cuando tuvo la posibilidad de dirigirlo y acompañarlo? ¿Era el que armaba, el que acompañaba, pero además de jugar y de su destreza, era el que verdaderamente acomodaba las piezas dentro de la cancha, era el entrenador dentro de la cancha como lo fue en San Antonio? Sí, Emanuel, a ver, es un gran jugador, pero un gran jugador con todas las letras. Yo ayer le comentaba a un colega que el liderazgo que él tenía no era a través de la comunicación, porque a él no le gustaba hablar mucho, digamos, dentro de los equipos, si bien cuando tenía que decir algo lo decía, pero no era un líder de comunicación, digamos, era un líder por acción. Y en el campo realmente él lideraba con la calidad individual que le aportaba a los equipos, pero también con el conocimiento global del juego, de todos sus compañeros y lógicamente que además de dar soluciones individuales en momentos difíciles o en momentos determinantes, también daba muchas soluciones colectivas con su gran capacidad de observación en el juego y ayudaba a sus compañeros a rendir mejor en cada uno de los lugares que tenía. Entonces eso es lo que seguramente Popovich disfrutó de él en San Antonio y nosotros disfrutamos aquí en el básquetbol argentino. Enrique, ¿cómo está hoy el básquetbol argentino? ¿Cómo lo ve? Si bien tenemos la posibilidad, la suerte y el placer de poder verlo dirigir al Club Mendoza de Regatas, muy comprometido con la coordinación del básquetbol allí en el Club del Parque General San Martín. ¿Cómo está viéndolo? Porque vio que las comparaciones son odiosas y siempre se habla de generaciones. En un proceso de recambio con una Argentina clasificada ya al Mundial de China, ¿cómo lo ve con su ojo crítico y analítico al presente del plantel nacional? Bueno, a nivel selección me parece que estamos en un buen momento, hay un buen camino fundamentalmente, apoyado en la continuidad de los cuerpos técnicos, que eso es fundamental y eso me parece que fue una de las claves por la cual Argentina llegó a tomar lugares de privilegio dentro del concierto internacional, entonces me parece que es un acierto tener un cuerpo técnico con experiencia, con conocimiento y dándole continuidad y creo que el grupo de jugadores que están participando en las distintas ventanas o en el proceso, tienen mucha calidad, están jugando en clubes europeos y rindiendo a gran nivel, así que creo que tenemos que ser muy optimistas en cuanto a la participación de nuestra selección en China. Eso por un lado. Por el otro lado, creo que la Liga Nacional, si bien es un lugar donde permite el desarrollo de nuestros jugadores aquí, yo particularmente no estoy de acuerdo con la inserción de muchos jugadores extranjeros dentro de los equipos, porque eso le quita posibilidad a los jugadores nacionales y bueno, lo que sí creo que vamos a tener algunas dificultades en el futuro si no se revisa un poco esa reglamentación, es que los jugadores no van a tener tantas posibilidades para irse al exterior para seguir desarrollándose y nuestra selección necesita la presencia de nuestros jugadores en el máximo nivel de competencia, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional o de seguir teniendo algún jugador con posibilidades de llegar a la NBA. Eso me parece que en un futuro se va a acotar si no se revisan un poco las reglamentaciones dentro de la Liga Nacional. Y como hombre del interior y trabajando ya hace tiempo en el Club Mendoza de Regatas, primero cómo lo está tratando la provincia y qué le falta a Mendoza para dar ese salto de calidad que siempre está ahí, para tener un equipo en la Liga Nacional, infraestructura, respaldo, qué falta, qué falta para poder tener un equipo probablemente en la elite del básquetbol y ser una plaza fuerte la de Mendoza como lo es Córdoba, como lo es Santa Fe o como lo han sido históricamente estas ciudades tan importantes. En primer término, le digo que Mendoza me trata muy bien, estoy en un club ideal para desarrollar un proyecto deportivo como el Club Mendoza Regata, estamos trabajando mucho, como bien expresaste vos al comienzo de la nota, no solamente estoy preocupado en la dirección técnica de un equipo de primera, sino que estoy en la coordinación de un proyecto deportivo desde sus bases, la iniciación de los niños al minivás que regata, hoy regatas tiene cerca de 120 niños jugando en las categorías más chiquitas y tiene muchos jugadores también en la categoría formativa, que es uno de los objetivos que estamos trazando con la dirigencia dentro del club, de tratar de tener muchos jugadores jugando dentro de la institución. Y bueno, fundamentalmente el desafío por el cual yo tomé el Club Mendoza Regata es de poder lograr que en Mendoza haya un equipo jugando en la Liga Nacional A en algún momento, y yo considero que ese club dentro de Mendoza debería ser regata por su historia, por su trayectoria, por su infraestructura, por su cantidad de socios que están en el club, así que bueno, vamos a desarrollar un trabajo sin hacer locuras, pero vamos a tratar de ir apuntando a meternos en los torneos nacionales en un término no muy lejano para ver si en algún momento podemos dar un salto deportivo y poder llegar a darle a Mendoza la posibilidad de tener un equipo en el Día Nacional. ¿Qué es lo que le hace falta al Vázquez de Mendoza para despegar definitivamente y poder darle la posibilidad a todos esos chicos con condiciones que tengan 16, 17 años, que no tengan que emigrar a otros polos de desarrollo y quedarse en su provincia? Por supuesto, por supuesto que sí. Enrique, un placer, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Agradecerle, bueno, todos prendidos de la pantalla desde las 20.30 con los especiales, después del partido de San Antonio y posteriormente lo que va a ser el retiro de la camiseta. Le agradecemos muchísimo el contacto. Vamos a seguir permanentemente difundiendo lo que se está haciendo en el Club Mendoza de Regatas, sin lugar a dudas, en materia basquetbolística y también en otras disciplinas que son muy, pero muy importantes. Le agradezco mucho, le mando un abrazo y gracias por sus conceptos acerca de un día que va a ser histórico, sin lugar a dudas, para este deporte. Bueno, un saludo grande a todos ustedes y estamos a disposición para lo que necesiten. Gracias. 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 Gracias.